En el Zulia se vive una crisis por la deficiencia en los servicios públicos. Una iglesia, un colegio, un comando de la Guardia Nacional y un centro de salud en el sector Ciruma de Maracaibo flotan en aguas negras. El ambulatorio no funciona, los malos olores sacaron a los trabajadores y pacientes. Desde hace seis meses esperan por una respuesta que no llega. Ya que es imposible estar allá adentro con las aguas negras, solamente venimos a cumplir horario esperando que se presente a las autoridades. También del sistema regional o las autoridades de Hidrolago. En el colegio, al ver la presencia de los medios, su director ordenó se cerraran las puertas. No quería que los docentes se explicaran cómo hacen para dar clases entre aguas de cloacas. Pero los representantes se encargaron de dar la cara por ellos. Como el director de este colegio, que no da la cara por los alumnos que están encerrados allí, que hasta los mismos empleados le cerraron las puertas para que no pudieran hablar ni decir nada, Hay un enorme hueco repleto de agua. Los padres no descuidan a sus niños, porque caer allí podría representar una muerte segura. Otro problema que afecta a esta parte del occidente venezolano es el agua potable. El sistema de bombeo falla, dejando sin servicio a comunidades enteras. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri para la agencia de Noticias Beneprés.